¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te gustan las mujeres? Tengo 32. ¿Cómo le gustan las mujeres? Auténticas, auténticas. Sí, o sea. Que tengan personalidad. ¿Te visualizas como padre de familia con...? ¿Con hijos? Sí, desde muy chiquito, la verdad. No ha pasado por alguna razón, pero sí me veo como... Ahí todavía hay tiempo. ¿Tienes novia? No. ¿No? Yo me acuerdo cuando... ¿Ya pasa cuando nos conocimos? ¿Diego? ¿Gonserrat, no puedes preguntar eso? Mira. Vi un video. Es que no se puede preguntar nada. Ahorita le pregunté que cada cuándo hacha pata me dijo que no puedo preguntarle eso. No, no, espérame. Y luego tampoco puedas preguntar nada porque entonces esta te dice, bueno, que cada quien haga lo que se le pegue su gana, ¿no? Yo respeto. Dice, ok, cambio de tema. Este, enfermedad. No porque parece un viejito. Ok, este, no trae novia, cero pasión. O sea... ¿De qué joder novia? No le digas eso, ¿no? No traigo novia. Por eso yo le pregunté que cada cuándo hacha pata sin tener novia y Yolanda me cayó.